¡Vamos a volar a esa voz! ¡Con ritmo vamos a ver! ¡Venga el sábado! ¡Y vamos a ver la banda grandonda! ¡Sí, señor! ¡Y vamos a llegar con cariño para la banda que le gusta la música bonita! ¡La música donde tenemos es el contrato de movil! ¡A mi mancha el sábado! ¡Venga el sábado! ¡Vamos a ver, pareja! ¡Sí, señor! ¡Hala! ¡Venga el sábado! ¡Venga el sábado! ¡Háganlo sabroso de pantalón! ¡El famoso pelón! ¡Y toma la banda! ¡Sí, señor! ¡Aca! ¡Háganlo sabroso de movimiento! ¡Se llama y dice! ¡Ripo! ¡Ripo! ¡Y qué fue lo que pasó! ¡Y qué pasó! ¡Yo no sé! ¡Qué fue lo que pasó! ¡Ripo! ¡Yo no sé! ¡Qué fue lo que pasó! ¡Aca! ¡Ripo! ¡Me vine de un baile! ¡Por qué estaba malo! ¡Háganlo sabroso de movimiento! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y un poco bombado! ¡Se llama y dice! ¡Me vine de un baile! ¡Y qué fue lo que pasó! ¡Aquí está mi ingeniero! ¡Tonguita oveja! ¡Algo así donde! ¡Vámonos con el caballo! ¡Mi izquierda lo dice! ¡Hala! ¡Oh! ¡Me he llevado! ¡Yo no sé! ¡Qué fue lo que pasó! ¡Súbe lo que chabón! ¡Yo no sé! ¡Qué fue lo que pasó! ¡Súbe lo que chabón! ¡Dice! ¡Yo no sé! ¡Qué fue lo que pasó! ¡Ah! ¡I ingeniero! ¡I ingeniero! ¡Sácalo por la mesa, ingeniero! ¡I ingeniero, señor! ¡No se acompanya ahora! ¡Rico! ¡Rico! ¡A la camoquí! ¡Rico! ¡Y ahora! ¡Ven a los cerrados en mirar! 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 Música sabrosa ahora ¿Y qué fue lo que nos soltamos? Rápido Rápido, sabroso Y ahora Venga, amigo, venga, amigo Música Música Acá Y ahora Séntala para la vista, amigo, séntala para la vista, amigo Y ahora Chulo, cuidado Acá Música Música Hay que ser famoso, mancha Y vamos a la cara de mamarruma, sí, señor Música Hay que ser mucho, mamarruma Hay que ser mucho, mamarruma Hay que ser con cariño con la fuerza, mancha Y las queridas bichanas de famosa, mancha Y mi amigo México se acompaña a la obra Sí, señor Música 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 Acá vengan y 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